Inmediato le damos a conocer el resumen de los últimos ingresos registrados en el Hospital Escuela aquí en la capital de la República, cobertura de Edwin Núñez. A las 5 de la tarde ingresó Juan Miguel Villalta, quien se cayó de lo alto de un andamio cuando trabajaba en la construcción de un edificio en la colonia La Reforma de Tegucigalpa. Una hora después Glenda Guzmán Mejía estaba cocinando y un sobrino agarró una raja de ocote encendida y le prendió su blusa, un niño bastante travieso, por lo que se quemó la mitad de su cuerpo. Esto ocurrió en el sector de San José de las Moras en Comayagua. A las 7 de la noche ingresó Fermín Elías García con intoxicación alcohólica desde Nueva Aldea, Mateo, en Francisco, Mora Sound. A las 7 y media, Brian O'Neill Zelaya llegó también con taquicardia por el consumo de bebidas energizantes desde Cedro, Francisco, Mora Sound. A las 8, Marlene Elizabeth Quintanilla llegó al hospital luego de que le cayó una rama en su cabeza que se quebró con el viento cuando cortaba café en las uvas Teupacenti. También se reportó más tarde el ingreso de Marco Tulio Isidro, quien salió con fracturas al perder el control de su motocicleta y estrellarse contra el suelo en Reitoca, Francisco, Mora Sound. Lady María Mesa Almendares ingresó luego de haber sido golpeada hasta desmayarse por asaltantes que se subieron al bus que se transportaba ya que no quiso entregar su celular supuestamente. Esto ocurrió en el Estadio Nacional en el barrio Morazán de Tegucigalpa. También se reportó el ingreso de Astor José Colindres, salió con golpes y fracturas al ser embestido por otro motociclista en el bulevar Fuerzas Armadas frente a la colonia Centroamérica de Cobayagüela. A las 11 llegó Jonathan Figueroa, quien salió con fracturas al ser golpeado por otro jugador, quien supuestamente de manera maliciosa le puso una plancha en las canchas del bulevar Morazán de Tegucigalpa. A las 12 ingresó Carlos Alexis López Bustillo, salió fracturado a golpes con un tubo por compañero de parranda en el barrio Guadalupe de Tegucigalpa. Javier Armando Martínez Zelaya también llegó al hospital por intoxicación alcohólica desde la colonia Villanueva de Tegucigalpa. Franklin Horacio Serrato llegó al centro asistencial luego de que se cayó de un muro de 10 metros en estado de ebriedad en la colonia Ato de En Medio, aquí en la capital. Miriam Flores salió con fracturas al caerse cuando iba de pasajera en una motocicleta en el hoyo de Merriam, esto en el barrio Los Dolores de Tegucigalpa. Y el último ingreso que le dio cobertura a Edwin Núñez es Víctor Mejía, quien salió con golpes al volcarse en su motocicleta en unos desechos de construcción que dejaron tirados a la orilla de la calle en la colonia Torocagua de Comayagüela.